El secretario de Trabajo, Martin Walsh, dio a conocer las cifras de empleos que se han creado en los últimos 10 meses por parte de la administración Biden. En una entrevista exclusiva para Univision, también valoró altamente el papel que desempeñan los inmigrantes en la economía de la nación y señaló las desigualdades que aún persisten contra las mujeres y las minorías. Jaime García con la parte de la entrevista. Sin echar las campanas al vuelo, pero con un gran optimismo. El secretario de Trabajo, Martin Walsh, fijó en 5.600.000 el número de empleos creados en los primeros 10 meses del gobierno del presidente Joe Biden, reduciendo de 14.8 a sólo 4.6% el desempleo causado por la pandemia. Esos empleos los recuperamos dos años antes de lo previsto, nos dijo, durante una entrevista exclusiva con Univision, en la que reconoció que muchas mujeres y trabajadores hispanos aún no recuperan sus empleos. Él señaló que la solución es la capacitación para trabajos más avanzados y con mejores sueldos, y dijo que la propuesta de ley Build Back Better, que el presidente envió al Congreso, incluye millones de dólares para la capacitación laboral. Esa es la misma ley, que busca legalizar a millones de trabajadores indocumentados y sus familias. Es alarmante que el Senado todavía no aprueba esa ley, dijo. El que también fue alcalde de Boston considera que el miedo a someterse a pruebas de coronavirus o a buscar un médico debido a su estado migratorio, explica parte del gran número de trabajadores esenciales hispanos que enfermaron gravemente de coronavirus. Y sacando del bolsillo su tapabocas, pidió a los trabajadores observar todas las medidas de protección y vacunarse para protegerse a sí mismo y a sus familias. Al término de la entrevista, el secretario de Trabajo nos indicó que sus inspectores están tomando especial cuidado en vigilar que se proteja la salud de los trabajadores campesinos, así como los de las bodegas, que son afectados por las cada vez más constantes y fuertes ondas de calor. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.